Llegó la Navidad. Para recibirlo con júbilo y alegría, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual organizó una misa a cargo del Padre Villamizar de la Parroquia El Valle. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Durante una hora de celebración, oración y canción por parte de la agrupación de gaitas Dime Tú, se bendijo el país de a todos los venezolanos, quienes comparten la emoción por festejar el nacimiento de Jesús y la culminación del año 2020. En Zapi, deseamos que brille la paz en todos los hogares, compartiendo en familia la llegada de la Navidad.